En este video veremos cómo entregar trabajos prácticos y cómo citar con normas APA. Vamos a comenzar con la entrega de trabajos prácticos. Estos deben incluir una serie de puntos de formalidades como la carátula, con el nombre del instituto, título, curso, fecha, nombre de alumnos y docentes, índice, páginas numeradas, fuente Arial Calibri o Times New Roman, tamaño de fuente 12, salvo el título que puede ser hasta 16, interlineado 1,5, texto justificado, normas APA y referencias bibliográficas al final, en la última hoja. Este es un PDF donde están todas las formalidades que también vamos a poder adjuntarlo con el video. Va a haber diversos tipos de trabajos como monografías, ensayos, trabajos de investigación o revisión bibliográfica, los cuales pueden incluir introducción, desarrollo y cierre en la mayoría de los casos. Vamos a explicarlo al final. Vamos a aprender ahora cómo citar con normas APA. Tenemos citas textuales y paráfrasis. En citas textuales tenemos dos tipos. Citas cortas con menos de 40 palabras y citas largas con más de 40 palabras. Las citas cortas se ubican en el mismo párrafo y van entre comillas. Al final debe colocarse la referencia bibliográfica, por ejemplo, autor, año, página. En la cita larga, de más de 40 palabras se va a ubicar párrafo aparte. Con un tamaño menor de fuente, sería 11 y un imagen izquierdo de 0,5 centímetro. Esta no va entre comillas. Vamos con la paráfrasis. Esto es contar con tus palabras las palabras del autor. Va en el mismo párrafo y no lleva comillas, pero sí la referencia al final. Por ejemplo, según Freire, el año, y continuamos con lo que queremos decir. Si no, también podemos escribir lo que el autor quiere decir. Y al final la referencia, pero sin el número de página. Vamos con las referencias bibliográficas. Esto va en hoja aparte al final del texto y va a ser apellido de los autores, inicial de los nombres, año, título del texto, edición, editorial y lugar. Por ejemplo, Wachel Nathan, 1976, los vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española, 1530-1570, que es el título. Alianza, alianza, la editorial y Madrid, el lugar. Si son dos autores, se ponen los dos autores con el lobito ed y otra vez el año y la página. Si son de tres a seis, van los tres autores, uno al lado del otro y se puede abreviar con el primer autor y ed alianza. Desde la web ponemos el nombre de los autores, el año, el título del artículo, disponible el, ponemos el link y al final la fecha de consulta. Vamos ahora a ver cómo se cita una cita larga. Acá tenemos la cita, sin comillas. Vamos a ver acá cómo hacer el margen. Tenemos dos botoncitos. Uno que estira el margen y otro que lo contrae hacia adentro. Así vamos a traer esto hacia adentro. El texto va a estar justificado, el texto normal va a estar en 12 y la cita va a estar en 11. Se puede poner cursiva para contrastar con el otro texto. Vamos a ver ahora una cita corta que va dentro del párrafo, entre comillas, con el autor, el año, página que es p.142. No lleva ninguna distinción de tamaño de letra. Arrancamos con el tipo, ¿no? La mayoría de los trabajos prácticos va a llevar una carátula, un índice si se requiere, como veníamos diciendo, una introducción, un desarrollo y una conclusión. El que más se extiende en redacción va a ser el desarrollo, siendo la introducción y la conclusión medianamente similares. Al final vamos a tener las referencias bibliográficas. Yo lo tenía mal escrito. Y acá como veíamos antes, como referenciar abajo, el nombre del autor, las iniciales de los nombres, digamos el apellido y las iniciales, el año, el título, todo esto es título, editorial y lugar. Esto en hoja aparte, como veíamos viendo. Vemos también los márgenes. No nos debemos extender por los márgenes de la hoja, sino centrar el texto. Ahí, los subtítulos pueden ir en negrita para diferenciarlos del resto del texto. El texto va a ir en 12, Times New Roman y justificado con este loguito. Esto es para el interlineado 1,5 para que se pueda corregir más fácilmente. Y acá los márgenes. Procederemos a ir acá a insertar el número de página. Al final de la página podemos ponerlo a la derecha, al centro o a la izquierda. Seleccionamos en otra parte del texto y automáticamente se enumeran todas las hojas. Corregimos bien la ortografía y ya está listo para entregar un trabajo práctico acá en el Carena.